Y eso suena así Y saludosita Debes sin diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las cintas quieren adueñarse del poder Y que nos manden, no tiene nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por eso a diario hay que pegarle un desconto Hasta que diga, mira papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tramecito desmayadas Hay que pegarles en el meo corazón Ay, 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 uy, chaparrita Otra dona de cerveza El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más La noche sin ti Agranda mi soledad A veces es todo punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Te pido a Dios que vuelva Chiquitita Porque tus padres están sanosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar Han de pensar Regresando en cerrar Vas a dejar pronto de hererme Pero las muertes De mis cien canados Van a poder a mí detenerme La rama de mi La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar ¿A dónde? Al ponteo de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Buenas noches Buenas noches Gente linda de Bisco Salucita Y salud Buenas noches vida mía ¿Qué deseas? Explícame ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé Y porque llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es llegar Vale más tarde Que nunca Y agradece al cielo Que alcance a llegar Y porque entro de puntitas Pues como esperabas Que llegara yo No quise espantar Del sueño Y fue lo primero que se me ocurrió Para todos los amigos Allá en la Unión Americana Reciban un saludo De la gran sociedad Para la familia Cujuy Para David Fuentes Para los Ángeles Voy a ver los dos señores Que la vida y los amores De un mexicano Que una mañana de mayo Se juntó en su fiel caballo Y su pelo dejó Su caballo era repinto En nombre de él Era jacinto Pero es de la O Segurado en la frontera Porque sueños de una vera Él se enamoró Y usó valles y montañas Con sacrificio y compañía Siempre condenó Y aunque le enguñe las tripas A la aredota moribas Se llevó Era un gran macho Menzijano Era un gran macho Sí, señor Nunca se le cayó La mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Salieron de San Isidro Los sedentes de Tijuana Trallían Las llantas del carro Repletas De hierba amana Eran el niño Varela Y camellia Y camellia Y la tegana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Que ella era De acá de la zona Díaz de Misco Compadre Tu membra Mi corazón Una camioneta Un gran macho Con placas De California La tralla Bien arreglada Vidro, marques Y zumbria Muchos dólares Llevadas Para cambiar Los otros Los otros Trallían Llamas De carrera Con los rines Bien tomados Motor grande Y arreglado Vidro se sentía Seguró Va a ir Meter antecaminos Que me alcance Te lo juro Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos Dibújalo En las tardes Tanchereras Por las verdes Arboleras Me robaste El corazón Luego vino El tiempo De agua Ay, ni supe Donde andabas Y todito Se acabó Para el polvo De mi suerte Ve creciendo La corriente Y hasta el puente Se cayó El puente roto El puente roto Le llamo yo A su cariño Que se rasgó Así dejaste a mi corazón Y hecho pedazos Por tu traición Porque todo el disco Lo goza y lo disfruta Pero todo el disco Su cierta Eso no mami Eso no mami El puente roto El puente roto El puente roto